de la tienda. Nueve días de haberse presentado el derrumbe de la loza de la tienda del Sol de la zona centro de Monclova, la cual cayó encima de los señores Lauro Valdés de setenta y cinco años y su esposa María del Refugio, los jurídicos y la aseguradora de la tienda ya buscaron un acercamiento para una salida alterna, por lo que solo se está en espera de que las víctimas indirectas establezcan un tipo de acuerdo, es lo que indicó el delegado de la fiscalía, Rodrigo Chárez Zamora. Después de que el derrumbe de la tienda del Sol terminó con la vida de dos personas, los jurídicos de la tienda ya buscaron una salida alterna, indicó el delegado de la fiscalía, Rodrigo Chárez Zamora. Hay un acercamiento por parte de la empresa, con su equipo jurídico, igualmente hemos sostenido algunas pláticas a iniciativa incluso de la misma empresa, ha comparecido la aseguradora por parte de ellos, ha comparecido también su equipo jurídico, es un evento que sí, aunque muy lamentable, admite alguna salida alterna, desde luego debe de involucrar la voluntad de las partes, pero cuando menos hay una disposición inicial por parte de esta tienda. Ya esperaremos en su caso la reacción de las víctimas indirectas, en este caso cuando menos se han presentado los hijos de esta pareja que lamentablemente fallece en la zona centro de Moncloo. ¿En este caso ya hubo un acercamiento de la familia para tratar de buscarlo? Inicialmente sí también, faltaría concretarlo, nuestro trabajo es, o una de parte de nuestro trabajo es tratar de solucionarlo por esta vía, procurar el acercamiento entre las partes, no hay una influencia por parte del Ministerio Público, el acuerdo en su caso debe ser voluntario y con lo que las partes acuerden desde luego, pero yo creo que lo relevante pudiera ser que cuando menos la empresa ya se ha acercado, hay una comparecencia ante la gente del Ministerio Público, ya nada más estaríamos, reitero, exhortando a ambas partes a que pudieran solucionarlo a través de él. Es parte de lo que tenemos que desarrollar, sí, las actividades como agencia de investigación, el Ministerio Público igualmente, estamos en vías de esto, es algo muy específico, ya está solicitado, ya se inició con su desarrollo, sin embargo sí va a tomar un poco más de tiempo para tener el resultado en cuanto a ello. Estamos primero en esta etapa de la, de procurar un arreglo que pudiera existir un acuerdo de voluntades, si no lo hay entonces continuamos nosotros con esta investigación. Pues ya es una semana de que ocurrió esta tragedia y en la zona centro de Monclova, comentarle que ya, en este caso, pues ya habíamos tenido algunos reportes de ciudadanos que mencionaban que lo dañados que se encontraban algunas construcciones por la cuestión de las lluvias, inclusive tres días antes de la tragedia, una ciudadana nos comunicó que le había sucedido, había caído una parte del, del techo de la central camionera en la zona centro y la había golpeado en la cabeza, había tenido que ella mantenerse resguardada por un rato en lo que se le pasaba el dolor y ella alertaba de que esto pues no había pasado a mayores, pero que podía pasar a mayores y ya ve, tres días después ocurrió esta desgracia ahí en en un lado en la banqueta de la calle Juárez en el establecimiento del Sol donde se desprendió parte del techo y bueno pues ahora ya este caso está en la fiscalía en donde pues está habiendo diálogos para para ver cómo se va a cumplir con la reparación de los daños. Oye Silvia, que difícil para los hijos como que ponerle un precio, un precio a la vida de tus padres, no? Pues fueron los dos en en por el mismo accidente, ¿cómo llegar a un acuerdo? Decir, bueno, si acepto de X cantidad para no seguir con el proceso legal, lamentable decirle a lo que ocurrió. Así es, pues vamos a informarle de de a qué llegan estos acuerdos ahí en la fiscalía.